Ahora que la tienes, le dices, me va, le dices, me has visto llorarla. Pero dile, que me va, dile, si te place, que pregonó sus virtudes. No le sonará raro, claro está la amén. Claro es, más, la amo. Le dices a mí, a mí todo. Ella se funde. Pero tengo, siento culpa. Le dices, me vuelva. Venga, como venga. Tus huellas, en sus formas, es humo, humo efímero. Le dices, mediante tuyo, les mando un regalo. No habrás notado, te da la espalda. Al contrario, a mi pecho, ella se incrustaba. Le dices, que es bella. Por eso te provoca, meterte en su cama. Esa juerga, se pasa, en nada manchas, su historia. Le dices, no ha vuelto. Porque al estrecharla, sentí, ya no estremecerla. Te dices, la espero, para llenarle, los huecos de su alma. Para terminarle, su emoción, desolada. Para acariciarle, su existencia. Y no por me dé, a cambio, me da, verdad, en gracia. Le dices, su cama. Diles, su lago, reflejando la luna. No es, la infame pira, de tu vulgar quema. O déjalo, así. Déjalo, no le digas, nada. Ya, ya yo, se lo diré, se lo diré, cuando ella, ella me vuelva. No le digas, nada. Miren. Miren. Gracias por ver el video.